Corte informativo, canal 4 Mario Hernández del Charco del Ingenio comenta sobre las descargas de aguas residuales que se tuvieron en el fin de semana en el arroyo conocido como la Longaniza, debido a que el cárcamo de bombeo de Zapasma, ubicado en esa zona, dejó de funcionar. El fin de semana pasado, reciente, el cárcamo de bombeo aquí de Zapasma nuevamente dejó de funcionar, cosa que genera que como manera de efecto se viertan estas aguas residuales hacia este arroyo que es conocido como la Longaniza, que es alrededor de 800 metros de largo y bueno es el mayor afluente del arroyo que llega a la presa Las Colones, entonces aquí vemos una gran cantidad de agua estancada que se ha generado por lo que han vertido, es perceptible el desagradable olor que es un foco de contaminación para lo que son las vías respiratorias de la piel, gastrointestinales y esta es una acción recurrente por parte de Zapasma que no cuenta con mecanismos de emergencia o de contingencia cuando se pueda descomponer una bomba, cuando no hay electricidad, entonces es un llamado de atención nuevamente a que Zapasma, quien es el organismo encargado de hacer el tratamiento de estas aguas, no las esté derramando, entonces es preocupante, nos pone a pensar cuál es la capacidad de nuestro sistema de agua potable y alcantarillado. Al tener comunicación con el director de Zapasma, le mencionó a Mario Hernández que sí tenían conocimiento de los derrames, pero que había sido solo un poquito. Carlos Galicia, secretario general del comité del PRD en el municipio, habla sobre el registro del candidato a la alcaldía municipal, el señor Jesús Rangel Bautista, menciona que fue una designación en la que no se tomó en cuenta la militancia y que estarán impugnando dicho registro. No se tomó en cuenta el comité municipal de San Miguel de Allende, no se tomó en cuenta la militancia, fue una designación del comité estatal, no está fluyendo, no fluye ni fluyó la información del comité estatal, no hubo ese diálogo con el órgano del comité municipal, no fluye esa información, se queda únicamente en el estatal y con el presidente del comité municipal de San Miguel de Allende, a la militancia no se nos ha informado ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma, qué criterios se siguieron para designar al candidato, y pues en ese sentido nosotros como órgano y como secretario general del comité, pues bueno, queremos decirle a los militantes y a la ciudadanía en general, pues que no estamos de acuerdo con la imposición del candidato o el dedazo. ¿Por qué razones? Bueno, pues la primera es que no estuvo registrado en tiempo y forma, segundo, porque no lo conocemos, y tercero, creo que la militancia tiene derecho a saber quiénes son los candidatos que se registraron en tiempo y forma, y en ese sentido, bueno, no se nos dio a conocer, la planilla no la conocemos, y pues la militancia está decepcionada, está pues hasta enojada porque no se nos ha tomado en cuenta en esa diseminación. Sí tenemos hasta el día de mañana para impugnar, mañana a primera hora estaremos presentando las impugnaciones, tanto en el Tribunal Electoral como en la Comisión Nacional de Garantías, que es el órgano interno del partido, y pues esperemos tener respuesta ahí, y si no, pues vamos a seguir trabajando, no nos vamos del partido del PRD, vamos a seguir trabajando con el PRD, vamos a seguir dando capacitación, formación política, y pues este solamente es un proceso electoral, y bueno, vamos a seguir trabajando. Cristóbal Olvera Hernández se presenta como candidato del Partido Humanista, y nos habla de quién integra su planilla. Mi nombre es Cristóbal Olvera Hernández, tengo 35 años, de la familia Olvera, nosotros, bueno, tú debes de conocer a mi abuelito Ángel Olvera, y por parte del Hernández, soy de, mi abuelo fue Marcelo Hernández, de la Calzada de la Aurora, entonces un saludo para la Aurora, y un saludo para el rancho Membrillo, que es de donde es mi abuelo. Te platico esto para que sepan que soy una persona 100% sanmiguelense, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ocultar, de entrada, pues queremos ser un partido transparente, ¿verdad? Es un partido nuevo, y esa es la idea, que la ciudadanía vea que somos un partido político, que está representado por una persona del pueblo, ¿no? Una persona común y corriente. Y sí, mire, aquí traigo los nombres de nuestra planilla. Es la doctora odontóloga Marlene Batres, el ingeniero Ricardo Jauregui, la enfermera Maura Silva, y el licenciado Alonso Tomasini. Esos serían los principales regidores. Luis Guerrero invita a participar en la peregrinación ciclista rumbo a la comunidad de la Cieneguita el próximo domingo, con motivo de la festividad, en honor al Señor de la Salud. Estamos haciendo la invitación para los ciclistas que nos acompañen, el domingo próximo 5 de abril, domingo de Pascua. Los esperamos a partir de las 9 y media, ahí en el atro de la parque de San Antonio de Pauda. Saldremos a las 10, como dice el señor cura. Saldremos por Callejón de San Antonio, Anche de San Antonio, Zacateros, Canal, Calzada de la Estación, Camino a la Cieneguita, y llegar a la misa con el señor cura, que nos va a dar la misa. Y después de la misa, iremos a la mesa. Por ahí muchas familias se juntan a darnos la comida. Y hacemos esta invitación para que todos los que gusten acompañarnos, ahí los esperamos el domingo próximo 5 de abril. El señor cura, Antonio González, informa sobre las actividades que se tendrán por parte de la parroquia de San Antonio en esta Semana Santa. El jueves a las 5 de la tarde, la celebración de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía, el lavatorio y los pies, el mandamiento, el regalo del sacerdocio, ese día se celebra a las 5 de la tarde. Después tendremos la visita a las 7 casas y en las 9 de la noche tendremos el prendimiento. Así que hacemos la invitación. Ojalá puedan acompañarnos el jueves. El día viernes vamos a iniciar a las 10 de la mañana con el rezo del Viacrucis. Después a las 3 de la tarde será la adoración de la Santa Cruz. A las 6 de la tarde será el acompañamiento del Santo Entierro, o como le llamamos, Procesión del Silencio, acompañados también por los empachos. Y al terminar tendremos la celebración del pésame a la Santísima Virgen y la celebración de las 7 palabras. El día sábado tendremos la celebración de la solemne Vigilia Pascual a las 9 de la noche. Así que hacemos la invitación a todas las personas que gusten acompañarnos. Sabemos, estamos de vacaciones y en vacaciones queremos no hacer nada. Pero démosle vacaciones al trabajo, a las actividades, pero no le demos vacaciones a las cosas de Dios. Con motivo del Día Mundial de la Concientización del Autismo, se llevarán a cabo dos conferencias el próximo jueves, organizadas por la Asociación de Niños con Autismo de San Miguel. Con motivo del Día Mundial de la Concientización del Autismo, que es este próximo jueves, 2 de abril, pues la Asociación de Niños con Autismo de San Miguel, pues estamos promocionando unas conferencias. La semana pasada nos diste la oportunidad de estar aquí y platicar algo acerca de ellas. Y pues bueno, ahora me es muy grato venir aquí con Aimee, que ella es una psicóloga especialista en el trato, con mucha experiencia en el trato de niños con autismo. Pues los dos, la primera va a estar más para la gente en educación, los maestros, para enseñarles diferentes, cómo pueden trabajar con niños cuando tienen en clase, y cómo pueden trabajar para poder tener una comunicación y una en clase con niños que no tienen autismo también. So con los dos padres pueden tener una comunidad entre el salón. Y la segunda va a estar más para los padres, para probar información, para saber qué son los adultos, para saber si tienen autismo, si piensan que tienen autismo los niños, hay que fijar, hay que cosas que no más o menos son típicos de niños, para preguntar de los doctores, si ganarán más información también con, y de eso para ayudar a los padres, para saber qué pueden hacer después. Empieza, es a las 11 de la mañana, de 11 a 12, la primera, y luego hay una media hora de sesión de preguntas y respuestas, un receso, y a la una de la tarde empieza la siguiente, y también con su sesión de preguntas y respuestas, entonces estamos terminando, empiezan como a las 11, y terminamos como a las 2, más o menos, y es en Vía Orgánica, en Margarito Ledezma, número 2, en la Colonia Guadalupe. Tony Torres, físico-constructivista, informa sobre un evento que se está preparando, para festejar el Día del Niño, donde se estarán presentando diferentes personajes, de la Liga de la Justicia. Mira por allí, un profesor de San José Iturbide, de Valga la Rebundancia, el gimnasio Atlas de San José, estuvimos haciendo un proyecto, un plan muy bueno, que va a estar muy importante, donde vamos a lograr reunir, por vez primera en San Miguel de Allende, presentando a los héroes de justicia, o sea, va a ser una cosa increíble, de los héroes de justicia, te voy a hablar rápidamente, quién se va a presentar, se va a presentar Batman, Superman, el Hombre Araña, en esta ocasión, no es el Capitán, viene una chica, que se llama la Capitana América, que ha sido todo un éxito rotundo, donde se ha presentado, el Rey Misterio, el Misterio Junior, yo creo que este evento, va a ser un preámbulo, para que los niños, estén felices ese día, y pues si quieres, te adelanto un poquito, mira por ahí, el evento lo pensamos hacer, en el Salón Las Brisas, el próximo 26 de abril, y creemos que realmente, pues va a ser una buena noticia, para San Miguel de Allende, es un espectáculo, muy muy diferente a todos, vamos invitándolos, que a los padres de familia, que por ahí vayan haciendo su espacio, sería por ahí, de las 6.30 de la tarde, en el Salón Las Brisas, y pues ahí, una buena oportunidad, para todos los padres de familia, que se presenten, los primeros 100 niños, al revés, que se presenten, con sus padres de familia, van a ser gratuitos, y el costo, pues realmente, va a ser simbólico, simplemente, para recuperación de gastos, de traslado, de todos los que vienen de fueras, estamos hablando, de a lo mejor, 30 pesos por persona, realmente, es nada, es una cooperación simbólica, para recuperación de gastos, de operación, y el evento está garantizado, es un show, bien bonito.